Yo nunca quise encontrarte, sabes que no te busqué Pero con solo mirarte, fácil de mí me olvidé Yo no quería enamorarme, pero mi amor me inventé Tan fácil fue ilusionarme y tan difícil perder Esta es mi última canción, ya me cansé de enamorarte Tantas palabras te juré y tú no escuchaste Esta es mi última canción, porque aprendí de mis errores Ya me cansé de las espinas y las flores Aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé Y antes de marcharme juraré Que aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción No queda tiempo para pedirme perdón Guárdate el llanto, guárdate la explicación Sé que al final yo me volveré a enamorar Y escribir otra canción, que nunca vas a escuchar Esta es mi última canción, ya me cansé de enamorarte Tantas palabras te juré y tú no escuchaste Esta es mi última canción, porque aprendí de mis errores Ya me cansé de enamorarte Ya me cansé de las espinas y las flores Y aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé Y antes de olvidarte te amará como te amé Y antes de marcharme juraré Que aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Oh, 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 oh Esta es mi última canción Oh, 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 oh Mi última canción Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amará como te amé Y antes de olvidarte te amaré Que aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Esta es mi última canción Esta es mi última canción